Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador. En la chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y a su viola marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí a su viola marea y cociné una paella! ¡Eso! Y la encontré porque se montaba la paellera agarrada. Entra y metía entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando entro en el restaurante me ve. El cocinero con una paellera y a lo otro la vende paellera. ¡Aquí a su viola marea! ¡Aro, madre mía! ¿Dónde llega el agua? ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Había subió la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacerse! ¡Hay que hacerse para ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Ay! ¡Llama! ¡Llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo un país! ¡Mucha! ¡Llama a Sevilla! ¡With el baño, con la pate! ¡El cocinero! No vea, para Sevilla. Y al último que cuando ya salió la vida de reglas, estamos llorando. Me cobró el tío.